¡Abre el sofá, San Cristo! ¡Abre el sofá, Señor! 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 Por tu pueblo, Padre Santo Abre los ojos, a Cristo Abre los ojos, a Cristo Abre los ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre los ojos, a Cristo Abre los ojos, Señor Yo quiero verte 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 Toda tu gloria Derrama tu poder Sobre tu cuerpo Totalizando Yo quiero verte Yo quiero verte Toda tu gloria Derrama tu poder ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!